Esta mañana, nuevamente quiero saludar a los hermanos que nos escuchan por la radio, la radio Estéreo Adventista del Salvador y también la zona oriental, también los que nos escuchan por internet. Dios los bendiga y, como acabo de decir, Cristo viene pronto. Prepáremonos, hermanos, que Dios no nos encuentre dormidos, que Dios nos encuentre como estamos esta mañana, adorando su santo nombre. Bien, caminaba Jesús cierto día. Era su último viaje, subía a Jerusalén. Y mientras Él caminaba, a sus discípulos le seguían. Pero los discípulos venían preocupados, con temor, con miedo. Y entonces Jesús, volcándose a donde estaban ellos, empezó a darles algunas instrucciones. Algunas instrucciones que ellos no entendieron porque no iba conforme a lo que ellos pensaban. Fíjense bien. Tres años y medio habían dado con Jesús. Y Jesús les hace un anuncio. Y les dice, aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, lo azotarán, lo escupirán, lo matarán. Más al tercer día resucitarán. Los discípulos lo quedan viendo, asombrados, como diciendo, ¿este qué? Y entonces dos de los discípulos se adelantan y vienen y le dicen, Señor, queremos pedirte algo. Jesús le dice, ¿qué queréis? Señor, que en tu reino uno nos sentemos a la derecha y el otro nos sentemos a la izquierda. Los discípulos creían que Jesucristo en ese viaje subía a Jerusalén para reinar. Y mira, aunque les acaba de decir que lo van a matar y que va a resucitar al tercer día, pues dos de ellos vienen y se atreven a pedirle que uno esté a la derecha y que el otro esté a la izquierda. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que teniendo ojos no ven y teniendo mente no entienden? Saben, hermanos, la historia se repite hoy. Muchos venimos a la iglesia, pero queremos escuchar lo que nos gusta, no queremos escuchar lo que Dios tiene que decir. Cuidado, cuando vengamos aquí, abramos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que Dios quiere decirnos. No lo que nosotros queremos escuchar. Mira, los discípulos, Jesús diciéndoles la verdad y ellos, ellos pensaban, no, este va a reinar. Jesús le dice a los discípulos, no sabéis lo que te dice. ¿Van a beber la copa que yo voy a beber? Sí, dice Jesús, la van a beber. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no está en mi derecha, sino en mi parte. ¿Qué estaban pidiendo los discípulos? Ahora, cuando estos dos discípulos pidieron eso, ¿cómo crees que se sintieron los otros días? Se llenaron de celos, de envidia. Fíjate, tres años y medio caminando con Jesús y estos ingratos todavía peleándose entre ellos. ¿No pasa eso a veces en la iglesia? ¿Por qué pasa? Porque no queremos entender lo que Dios quiere decirnos. Mira, muchos nos desanimamos a veces porque le pedimos algo a Dios y no nos lo dan. Imagínate que Jesús hubiese hecho caso a sus discípulos y le he dicho, está bien, uno va hasta la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sabe qué estaban pidiendo? Que cuando crucificaron a Cristo, porque Cristo no subía para reinar, subía para que lo crucificara. Que uno estuviera a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Quiénes estuvieron a la derecha y a la izquierda? Dos ladrones y esto pidiendo. A veces pedimos cosas a Dios que no sabemos lo que estamos pidiendo. Por eso, hágase tu voluntad. Porque nadie te ama más que Dios. ¡Nadie! Dios te va a dar lo que tú necesitas. Encomiendas Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Los discípulos peleándose por el primer puesto. Y Jesús allí dio un bonito mensaje. Él dijo, allá afuera la gente se enseñaría de otros, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser grande entre vosotros, ¿qué cosa? Sea vuestro siervo. La grandeza no está en mandar, está en servir. ¿Quieres ser grande? Sirve. Entre más gente sirva, más grande eres. Más grande ante los ojos de Dios. Que eso es lo que queremos. Pues bien, después de este incidente, Jesús sigue su camino y pasa por Jericó. Y ahí en Jericó sucede otro hecho interesante del cual no vamos a ocupar esta mañana. Por favor, vayan conmigo a sus Biblias, al Evangelio de San Marcos. Capítulo 10. Versos 46 al 52. Ahí está el mensaje para esta mañana. San Marcos, capítulo 10. Versos 46 al 52. El título del tema hoy es Atrévete a creer. Voy a leer la palabra de Dios. Y dice así. Entonces, vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos, una gran multitud lo seguía. Y Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo Bartimeo, que era Jesús en Nazareno, comenzó a gritar y a decir. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo. Mandó a llamarlo. Llamaron al ciego diciéndole. Ten confianza. Levántate. Te llama. El ciego se levantó. Arrojó su capa. Y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo. Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo. Vete. Tu fe. Te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo? Siguió por el camino a Jesús. Palabra de Dios. Tremendo mensaje, hermanos, para esta mañana. He titulado el mensaje, Atrévete a creer. Porque este ciego nos enseñó una lección. Este ciego que no veía, vio lo que otros no veían. Creyó lo que otros no creían. Gritó a voces lo que muchos ignoraban. Ojalá que fuéramos como este ciego. Ojalá. Ojalá. A veces pensamos que algunos defectos físicos que tenemos, algunas deficiencias, pensamos que son desgracias. Querido, todo en la mano de Dios se vuelve bendición. Jesús subía a Jerusalén. Era su último viaje. Jesús sabía a qué subía. ¿A qué subía? ¿A cumplir su misión? Él vino a este mundo para dar su vida en rescate por ti y por mí. Nada, nada le hizo cambiar su plan. Ahora piensa un poco. ¿Cómo se sentía Jesús? ¿Tú crees que Jesús iba feliz a morir? Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Si tú supieras lo que te espera mañana, ¿cómo estarías aquí? Si tú supieras que mañana te van a secuestrar o te van a matar, ¿cómo estarías aquí hoy? Mi hermano, estoy seguro que estarías adorando a Dios con toda el alma. Si tú supieras que mañana te vas a morir por un cáncer o por alguna desgracia o un accidente, ¿cómo estarías aquí? Si tú lo supieras. Jesús era Dios y sabía lo que venía. Era humano. Él no quería morir. Por eso subió al Gexemaní. Por eso oró tres veces y digo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. ¡Tres veces! Jesús quería salvarnos, pero dice, Padre, ¿no hay otra manera de salvar al hombre, al ser humano? Mi Dios, por favor, ayúdame. Los sentimientos de Jesús, hermanos, eran como los nuestros. Sí, Él no quería morir. Él no quería sufrir. Solamente un loco quiere sufrir. O alguien que no tiene esperanza, como decíamos anoche, quiere quitarse la vida. Pero Jesús no era un loco. Él, consciente de lo que venía, estaba cumpliendo su misión paso a paso. Él tenía un itinerario, un plan de trabajo, sí. Pero eso no le impidió que se detuviera en Jerico. Bendito Dios. Cuando Él va pasando por allí, era lógico. Tres años y medio haciendo maravillas. Aceptando a la gente, a los pecadores. Comía con ellos, convivía con ellos. Los levantaba. Hizo lo que no hicieron los judíos, ni los sacerdotes, ni los rabinos, ni los escribas. Se acercaba a la gente, atendía sus necesidades. Les mostraba simpatía, les mostraba amor, los curaba y los invitaba a seguir. Muchos seguían a Jesús, una multitud. Y al pasar por Jerico, Jerico se conmociona. Los gritos se oyen por todos lados. Jesús el Nazareno está pasando por aquí. Jesús el Nazareno está pasando por aquí. Y un ciego, alguien privado de la vista, no veía. Pero bendito Dios, oía. Y escuchó los gritos. Y Él preguntó y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quién pasa? Dense cuenta lo que dice la Biblia. La gente le respondió. Jesús el Nazareno, Jesús el Nazareno está pasando por aquí. Cuando Él oyó Jesús el Nazareno, puso en acción su fe. Se atrevió a creer. Y fíjense bien, este que no veía, inmediatamente como un resorte empezó a gritar. ¿Y qué grita? ¿Jesús el Nazareno? No. Él no grita Jesús el Nazareno. Eso fue lo que le dijeron. El que está pasando por aquí es Jesús el Nazareno. Pero Él no dice Jesús el Nazareno. ¿Qué dice? Jesús el Hijo de David. ¿Qué está diciendo el ciego? Está diciendo que el que va pasando por allí es el Mesías. Porque el Mesías tenía que ser del linaje de David. A Él nadie le dijo. Jesús el Hijo de David. Le dijeron el Nazareno. Pero Él inmediatamente alzó su voz y gritó. Jesús Hijo de David. Ten misericordia de mí. Él gritó. Estaba ciego, pero no mudo. Estaba ciego, pero no sordo. Estaba ciego, pero tenía voluntad. Ejerció su poder de decisión. Y gritó, y gritó. Y la gente. ¡Cállate! Dice allí. Lo querían callar. ¡Cállate! No grites. No te va a escuchar. No te va a oír. Pero aquel. Nadie, nadie lo pudo callar. Él sabía que era su momento, su tiempo, su oportunidad. A toda persona, querido, se le llega a su día. A toda persona, Dios trata de alcanzar. ¿Tú crees que fue casualidad que Jesús se encontró o pasó por allí por casualidad? No. Jesús sabía que allí, a la orilla del camino, había un ciego que lo necesitaba. Jesús sabe todo. Sabe nuestra necesidad, nuestro problema, nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras virtudes. Jesús sabe todo de nosotros, dice la palabra de Dios, que hasta nuestros cabellos están contados. Dios, dime, ¿quién se interesa más de nosotros que Dios? ¡Nadie! Por eso dijo el Señor, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo, Dios va a te recogerá. Bendito sea Dios. Puede ser que en tu casa no seas mimado, no seas consentido. Puede ser que en la escuela tus amigos no te volteen a ver. No te preocupes si Dios es contigo quien contra ti. Si tienes a Dios, tienes todo. Si no tienes a Dios, no tienes nada. Aquel ciego entendió que era su oportunidad, era su momento y gritó. No es cierto que esta semana Jesús ha pasado por aquí, por esta ciudad. Jesús ha estado aquí cada noche. Yo no pedí venir aquí. Yo no voy a ningún lugar, yo no escojo a dónde voy. Me llegan las invitaciones y tengo mi calendario libre, yo voy. Yo no les conozco a ustedes, no sé quiénes son. Me hubiese gustado visitarlos. Porque uno conoce a la gente en su casa. Pero saben, Dios sí los conoce. Dios sabe qué momento están pasando. Dios sabe cómo está tu vida espiritual. Dios sabe cómo está tu hogar, cómo están tus hijos. Puede ser que tú no sepas qué están haciendo tus hijos, pero Dios sí lo sabe. Puede ser que tú no sepas qué ven tus hijos, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que esta iglesia necesitaba escuchar de Dios. Y me trajo aquí. Vuelvo a repetirte, yo no pedí venir aquí. Yo no escojo a dónde voy. Jesús está pasando por aquí. Y ha llegado tu momento, tu oportunidad. De empezar de nuevo, de rehacer tu vida, de entregarle tu corazón a Dios. Aprovecha la oportunidad, no permitas que nadie te calle. Muchos se callan por el que dirán. Muchos se callan porque la gente les hace presión. Porque en lugar de venir aquí y encontrarte con Dios, empiezas a ver a la gente. Y empiezas a ver tus intereses. Yo te invito a que no veas a nadie, vea a Dios que te ama. Y que tiene un sueño para ti, como dice el canto. Los mejores planes los tiene contigo. Los mejores sueños los tiene contigo. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Querido, lo que Dios tiene para nosotros no se compara con todo lo que tú tienes. No. Dios tiene mejores sueños para nosotros. Yo lo dije, yo quise ser médico. Pero Dios no me permitió que yo fuera médico. Cuatro veces entré a la facultad de medicina y las cuatro veces Dios me sacó. Y hoy digo, bendito sea Dios. Lo que a mí me ha sucedido es maravilloso. Si yo estoy aquí es por su gracia. Yo les dije, yo odia a los adventistas y miren donde estoy. Bendito Dios. Su sueño era mil veces mejor que el mío. Yo me he puesto a pensar. Yo hubiese curado a muchos enfermos, pero si hubiesen muerto. Pero hoy con el evangelio, ¿a cuánto he alcanzado? Por la gracia de Dios. Y un día lo voy a ver en el cielo por toda la eternidad. Y espero que ahí estén todos ustedes. Sí, queridos. Dios anhela estar con el hombre. Somos la cosa más bella para él. Dios su vida para que tengamos vida en abundancia. Dios nos hizo su imagen porque quiere vivir con nosotros. Dios se hizo carne. Emanuel, Dios con nosotros. Dios, el sueño de Dios. La pasión de Dios. Es que tú y yo le demos un lugar en nuestra vida y lo tomemos en cuenta. Porque Él quiere hacer de nuestra vida un paraíso. Por eso no postreguemos nuestra entrega. Eso lo entendió este ciego. Los discípulos no lo habían entendido tres años y medio. Pero el ciego lo entendió. Hijo de la vida y misericordia de mí. Y observe. No dice Señor, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo soy ciego, pero Señor, mira cómo me trata. No, Él no tuvo compasión de Él. Él le dijo a Jesús, ten misericordia de mí. No merezco nada. Soy indigno, pero Señor, ten misericordia de mí. Y muchos, dice mi palabra, le reprendían para que se callase. Pero Él, no, Él clamaba más y más. Y gritó, y gritó. Yo quiero pensar que hasta los discípulos le decían, ¡Ey, tú cállate! Vamos a Jerusalén. Tenemos un plan. Como administrador de la iglesia, por muchos años que fui, yo siempre tuve un itinerario. Como pastor, todos sabían dónde estaba yo. Como presidente de campo, todos sabían dónde estaba yo. Siempre. Porque yo tenía mi itinerario donde andaba. Y nadie me puede decir, el pastor volvó a mí que lo vale. Nadie. Me gustaba cumplir. No importa si yo tengo un accidente, como tú y yo un sábado, yendo a la iglesia, ahí desde el carro chocado, me gustaba cumplir. Porque me gustaba hacer, dar una imagen que pudiese la gente aprender de quién dependía yo y en quién confiaba yo. Porque lo que hacemos, habla más fuerte que lo que decimos. Queridos, qué importante vivir una vida limpia y recta ante Dios. No nos cuidemos de nadie, cuidémonos de Dios. Dios sabe todo. Yo quiero pensar que Jesús también tenía un itinerario y Él sabía dónde iba y, sin embargo, Jesús se detuvo. ¿Quién lo detuvo? Mi nieto contó la parábola del buen samaritano. ¿Por qué el sacerdote no se detuvo? Tenía un itinerario. Perdóname, pero tengo que estar en la iglesia. Pasó el levita, otro religioso, y también lo vio y dijo, pobrecito, pobrecito, pues no se comprometió. ¿Por qué? Tenía un itinerario. Pero mira a Jesús. Tenía un itinerario, pero se detuvo. ¿Y quién lo detuvo? ¿Un millonario? ¿Un político? ¿Un influyente? ¿Un líder religioso? No. ¿Quién lo detuvo? Un ciego. Un mendigo. Yo te dije en la semana que todo pasaje de la Biblia se aplica a tu vida y a la mía. Esta mañana yo estoy hablando a los ciegos y a los mendigos. Me van a apedrear por lo que estoy diciendo. No, estoy diciendo la verdad. Aquí ya vemos ciegos y mendigos. Una condición que nadie quiere. Pero eso somos. Tú me dirás, ciego, pastor, todos vemos, tenemos ojos. Sí. Tú ves aquí, pero no ves más allá. Tú sabes qué va a pasar mañana. Pero Dios sí. Somos ciegos. Vas a hacer un negocio. ¿Sabes cómo va a salir el negocio? No. Pero Dios sí. ¿Te quieres casar? ¿Cómo te va a salir el coño? La novia o el novio. Solo Dios sabe. Tú no ves. Pero Dios sí. ¿Te das cuenta que somos ciegos? Dios sabe todo. Por eso, querido, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no poner nuestras vidas en las manos de Dios? Cuando Él sabe todo. Cuando Él tiene lo mejor para ti. Cuando Él tiene un sueño contigo. Tiene planes contigo. No los conviertas esos sueños en pesadillas. No eches a perder los planes de Dios. Deja que su voluntad se lleve a cabo en tu vida. Martimeo era ciego, como también nosotros. Me vas a decir, pastor, sí, quizás ciego, sí, pero mendigo. Algunos dirán, aquí no, yo no necesito de nadie. No le pido a nadie nada. Tengo dinero, estoy jubilado, estoy rico, tengo una buena herencia. Somos mendigos. ¿Y por qué mendigos? Mendigo porque nosotros no podemos realizar muchas cosas en nuestra vida. Necesitamos que venga el Señor y lo haga. Ejemplo. Quitar el egoísmo de nuestro corazón. Solo Dios lo puede hacer. El orgullo, el odio, el rencor. El perdonar a otros. Cambiar nuestro carácter. No podemos dejar de robar, de mentir. ¿Cuántas mentiras hemos hecho? Y a veces decimos mentiras piadosas. Mentiras. Las mentiras son del diablo. Y nosotros somos hijos de Dios, no debemos mentir. Pero Dios puede hacer el milagro y Él puede hacer. Tenemos que acercarnos a Él y pedirle que nos dé, como dijo aquella mujer cananita, que Señor, aún los perrillos comen de las migajas y caen de la mesa. Señor, aunque sean migajas, dame. Aunque sea un perro, pero dame. Somos mendigos, queridos. Necesitamos que nuestro Dios bendito nos dé esas bendiciones lindas que dan a sus hijos. Aquí están Martineos. Y Jesús está pasando por aquí. ¿No te gustaría detenerlo? Mira quién lo paró. Un ciego. Jesús se detuvo. Lo mandó a llamar. Yo me imagino que los mismos discípulos que trataban de callarlo, ahora van y dicen, ¡Ey, ¿sabes qué? Sí, se paró, ven. Él te llama, ¡vamos! Qué bonito es cuando alguien importante se para y te salida, ¿verdad? Qué bonito es saber que el Señor hasta la voz que un ciego lo detiene. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Él no nos ve como somos. Él nos ve como podemos llegar a ser un día por su gracia y por su poder. Bendito sea Dios. Así que el Señor lo manda a llamar y cuando le dicen, ¡Levántate! ¡Te llama! El hombre no lo escuchó dos veces. Se quita la capa. ¿Y qué hace? La tira. Tiró la capa. ¿Por qué la tiró? Porque sabía que nunca más la iba a necesitar. Porque creyó que el que lo llamaba le iba a dar la vista. ¿Y qué es la capa? ¿Qué es la capa de un mendigo? Dígame, ¿con qué se tapa un mendigo? ¿Lo has visto bajo los puentes, bajo las alcantarillas? Ahí en las alcantarillas, en un edificio abandonado, ahí están los mendigos. ¿Con qué se tapan? Con periódicos, con cartones viejos, con ropa vieja. Esas son las capas de un mendigo, es todo lo que tiene un mendigo. Pero mira a este hombre cuando le dicen, ¡Levántate! ¡Te llama! ¡Tira la capa y se levanta! Yo quisiera que esa fe que tuvo el ciego, la tuviéramos nosotros. ¿Por qué muchos no van a Cristo cuando los llaman? Yo he venido a llamarte que Cristo te está esperando. Porque muchos no se levantan, porque no quieren tirar la capa. ¿Y cuál es la capa? Tu dinero, tu trabajo, tu marido, tu esposa. Sí, señores. Tu religión, tu medio social, tus amigos. ¿Cuántos obstáculos ponemos para entregarle nuestra vida a Jesucristo? Y decimos, más adelante, tengo que hacer ciertas cosas. No es cierto, no quieres tirar lo que tienes. ¿Estás enamorado pensando que lo que tienes es lo que te va a hacer feliz? ¡No! Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay felicidad. No te engañes. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Cristo hace en tu vida lo que te puede salvar. Tenemos que aprender a depender de Él. Lo que me llama la atención es que aquel hombre tira la capa, se levanta y lo llevan porque estaba ciego. Y ahí va. Y llega ante Jesús. Jesús lo ve. Y Jesús ahora le habla. ¿Por qué le habló? Porque el ciego no veía. Pero sí oía. Jesús condesciende, entiende de qué manera podemos entenderlo. Así que Jesús le habla. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le hace una pregunta. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué acaso Jesús no sabía qué quería que hiciera? ¿Qué acaso Jesús no sabía que era ciego? ¿Qué acaso Jesús no sabía que quería la vista? Sí, querido. Jesús sabe todo. Como sabe también cuál es tu necesidad. Como sabe Jesús cuál es tu problema. Como sabe Jesús cuál es tu vicio. Como sabe Jesús cuál es tu problema. Él sabe todo, pero te pregunta qué quieres que te haga. Has venido aquí cada noche. ¿A qué has venido? Tienes la esperanza de algo. ¿Qué esperas? ¿Qué quieres que te haga? Y el hombre dijo, Señor, que recobre mi vista. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús, se ha hecho contigo como tú quieres. Vete. Tu fe te ha salvado. Y al instante aquel hombre vio. Y al instante aquel hombre vio. Queridos, para Dios no hay imposibles. ¿Qué es lo imposible para ti hay imposibles para mí también? ¿Qué es lo imposible para ti? ¿Conseguir un trabajo bueno? ¿Qué es lo imposible para ti? ¿Guardar el sábado? ¿Qué es lo imposible para ti? ¿Salvar a tus hijos? ¿Qué es lo imposible para ti? ¿Salvar tu hogar que se está haciendo pedazos? ¿Qué es lo imposible para ti? ¿Restaurar tu relación matrimonial? Queridos, todos tenemos imposibles. Pero para Dios no hay, ni existen, ni imposibles. Bendito sea Dios. El Señor nos pregunta esta mañana, ¿qué quieres que te haga? Fui a Perú. Estuve en Lima, en la Universidad Peruana. Allí tuve una semana de oración. Dedicaba mañana y tarde. Disfruté esa semana en Perú. En ningún lugar me han dado tantas muestras de cariño como allí en la Universidad Peruana. La última noche no me dejaron dormir toda la noche. Tuvieron fiesta conmigo. Me cantaron. ¿Qué no hicieron? Pues allí en esa semana yo hice muchos llamados. Les presenté a los jóvenes a Cristo. Y muchos decidieron bautizarse. Muchos. Tremenda, tremenda semana. Muy bendecida. Pero esa semana había allí una chica, Karina, que decidió bautizarse, 19 años de edad. Estaba terminando su carrera. Y ella vino conmigo diciéndome que quería bautizarse, pero tenía un problema, su madre. Pastor, mi madre está aquí. Ha estado en la semana, pero ella no quiere que me bautice. Y la chica lloraba. Le dije, Karina, déjame hablar con tu madre. Sí, pastor. Busqué a doña Lourdes, que así se llama la madre Karina. Y cuando hablé con ella, me dijo, mire, yo tengo mi religión. Señora, ni su religión ni mi religión salva. Quien salva es Jesucristo. Deja a su hijita que haga su decisión. No, que yo tengo mi religión y la mujer no se salía de allí. No quería tirar la capa. Y le dije, señora, ¿usted sabe cuántos años tiene su hija? Sí. 19. ¿Usted sabe que ella puede tomar su decisión sin su permiso? Bueno, sí. Mire qué linda hija tiene. No quiere tomar la decisión sin su consentimiento. Eso yo llamo ser una hija preciosa. Mire cuánto la ama su hija. Apóyela. Si ella lo puede hacer sin usted, mire. Ella no lo quiere hacer. ¿Qué le cuesta decirle, está bien, hijita, haz lo que tú quieras? Bueno, si es así que ella lo haga. No, pero dígaselo con amor. Ella no quiere ofenderle. La señora le dijo, también, hija, puedes bautizarte cuando quiera. Pero yo me voy mañana. Le dije, no, señora, que no se puede ir mañana. El bautizo de su hija es una cosa importantísima. Mire, es más importante que el día que se case, que el día que se gradúe. Por favor, señora, quédese con ella, apóyela. De mala gana, pero se quedó. Yo recuerdo que bauticé a Karina. Hice un llamado. La señora ahí estuvo. Lloró, pero no se paró. Qué difícil es tirar la capa. Tus prejuicios, tu preconcepto, lo que tienes. No, no se pudo parar. Pasaron un tiempo. Estando yo en San Luis, Missouri, en un congreso mundial, recibí una carta de Perú. Me la mandaban con una fotografía. Ahí estaba doña Lulú. Ahí estaba el señor Isaguirre. Estaban sus dos hijos y el pastor. Los cuatro se estaban bautizando. Pero en la carta del papá me decía, Pastor Balboa, le escribo estas letras con lágrimas. Hace unos años usted estuvo en Lima, Perú, donde se libró muchos bautizos, entre ellos el de mi hija Karina. Pastor, no sé por qué le recuerdo esto, pero, Pastor, aún hay lágrimas en mis ojos. Mi hija Karina, la luz de mis ojos, toda una promesa, Pastor, hoy descansa en el Señor. Fatalmente antes de llegar a casa, después de haber graduado, un accidente le quitó la vida. Pastor, aquí le mando la foto donde mi esposa, yo y mis dos hijos nos hemos entregado a Jesucristo. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir Karina? Una chica que entregó su vida a Dios a sus 19 años, por la misma razón que Cristo murió en la cruz. ¿Para qué murió Cristo? Para salvarnos. Pues para salvarte Dios va a ser hasta lo imposible. Si tiene que quitarte al esposo, a la esposa, ¿sí? Si Dios tiene que hacer algo para que tú tires la capa, lo va a hacer. Si a su propio hijo no lo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿tú crees que Dios no va a ser hasta lo imposible por llegar a tu vida para que tomes tu decisión? Yo le agradezco a Dios que esta mañana una persona se va a entregar al Señor por medio del bautismo. Yo me pregunto, ¿hay alguien más esta mañana que no ha hecho esta decisión? ¿Y quisieras en esta hora decir, Señor, ayúdame a tirar mi capa para que yo pueda entregarme a ti también? ¿Hay alguien que no se ha bautizado? Y que estás aquí, que estás escuchando el mensaje de Dios, te gustaría decirle a Dios esta mañana, Señor, Señor, yo quiero, ayúdame. Yo quisiera orar por ti. ¿Hay alguien? Yo sé que hay alguien aquí que no es bautizado. Estoy seguro que entre todos nosotros hay alguien. Quizás tu hijo de 10 años, 11 años, 12 años, y que tú has pensado que está muy chico. No, querido. No lo empujes, pero anímalo. No lo obligues, porque él tiene que tomar su decisión. ¿Podríamos poner el canto tema, por favor? El de Felipe Garibo. Renacer. Yo quisiera, antes de bautizarme, entonar este canto. Y si hay alguna persona que no ha podido este sábado bautizarse, yo quisiera orar por ti para que Dios te pueda ayudar y en un próximo bautizo lo puedas hacer. Mientras cantamos este hino, yo te invito a que te pongas de pie y vengas aquí. Tanto tiempo en la oscuridad Yo viví alejado de ti Sin ninguna esperanza Sin amor, nada bueno habría en mí El pecado golpeaba mi alma Fueron noches sin fin Sumergido en las profundas aguas Desde mi voy feliz Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó La esperanza hoy Renace en mi ser La vida antigua dejé El viejo hombre aquel Que duele el ayer Que bello es renacer Si sufriendo estás Clamas sin vacilar Él te responderá Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Grande es su poder Grande es el poder de Dios Pero sin tu voluntad Dios no puede hacer nada ¿Hay alguien esta mañana Que quiere que ore por él? Ven conmigo aquí Tira tu capa, levántate Yo te espero aquí ¿Hay alguien? ¿Una persona? Yo sé que sí lo hay ¿Quieres venir? Hoy puedes venir caminando Con tu propio pie Mañana quien sabe Hazlo Toma tu decisión Y dile Señor Tómame Y quiero ser tuyo Ayúdame a dar este paso Quizás el próximo sábado Dentro de un mes No importa cuándo Pero toma tu decisión ¿Hay alguien? Quiero pedir que te levantes Ven Ven aquí conmigo No mires a la gente Estás escuchando voces Que te digan No te levantes Ya Dios no puede hacer milagros Espérate Dios puede hacer milagros Dios es el mismo ayer Hoy Y por los siglos Bendito sea su nombre ¿Hay alguien esta mañana? ¿Quieres venir? No mires a la gente Levántate Déjate venir Quiero orar por ti Quiero orar por ti Déjame hacer una oración Yo sé que hay alguien aquí Que está esperando Que Dios lo abrace Ven Yo quiero ponerte en sus listas manos Hazlo Ahora que puedes Con tu propia mano Ven Con tu propio pie Camina Es tu oportunidad Si te alejaste de la iglesia un día Rehace tu vida Yo aquí estoy Yo tengo dos bautizos Me bauticé a los 12 años Me salí de la iglesia a los 18 Pero aquí estoy Por la gracia de Dios A los 23 me bauticé de nuevo Si Si tú le das la espalda a Dios La única manera de entrar otra vez a tu iglesia Es por la puerta A aquel bautismo Hay alguien más Bendita sea Dios la bendiga por esta decisión Yo quiero orar por usted Por usted valió la pena mi viaje aquí a este lugar Que Dios la bendiga ¿No dicen amén? Alabado sea Dios Quien convence los corazones no es ningún pastor Es el Espíritu Santo Alabado sea Dios Déjame orar por ti Padre Bendito sea tu nombre Ayúdanos a entender nuestra responsabilidad Padre De poder compartir con nosotros Tu amor Tu cariño Tu palabra Mi Dios Has pasado por aquí Y no ha sido en malo Mi Dios Sé que has fortalecido la fe de la iglesia Bendito sea tu nombre Gracias por tu hija Que aquí está al frente también Que tiró su capa Sé que no fue fácil mi Dios Pero lo hizo Bendito sea Santo Espíritu Tu la trajiste Tómala Y dame un día la dicha De verla contigo en el reino de los cielos Te pido por lo que no pudieron pasar Sé que hay alguien más aquí Señor Alcánzalo Antes que sea tarde ¿Cómo? No importa el medio Dios Yo te he dicho Señor Si para salvarme Me tienes que dejar en una silla de ruedas Ponme en la silla de ruedas Pero salva En tus manos En condenar nuestras vidas Quédate en nuestro corazón Y bendice el bautismo Y a continuación Vamos a tener En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias. Querido Jorge y su esposa Laura, este día es un día que sin duda alguna nuestro Señor Jesucristo tenía marcado en su agenda. Es un día especial para cada uno de ustedes y esta mañana hay gozo en el cielo por esta decisión maravillosa que han tomado. Es por ello que como ministro del Evangelio yo les bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ahora a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Mi querido Josh y Stephanie, que lindo es tomar una decisión como hermanos de sangre en esta tierra. Lo más lindo todavía es hacerlo sabiendo que sus padres hace unos momentos han puesto sus vidas en las manos del Señor. Esta mañana el cielo se llena de gozo por esta decisión que no solamente hacen de manera individual, sino como familia. Es por ello que como ministro del Evangelio, yo les bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Sin duda alguna, es maravilloso ver cómo Dios trabaja en las vidas de cada uno de nosotros. Y esta mañana no podemos terminar sin extender la invitación que hace unos momentos atrás el Paso de Algoa hizo. Si en esta mañana hubiera alguna persona más que quiere ponerse en las manos de Dios y en un futuro tomar esta decisión que esta linda familia ha hecho en esta mañana, yo quisiera pedirte que ahí en tu lugar levantes tu mano porque me gustaría orar por ti en esta hora. Habrá algún joven, alguna señorita, algún adulto, algún matrimonio, alguna persona que por cosas de la vida se fue de la iglesia y que hoy quiere arreglar su vida con el Señor, habrá alguien en esta mañana que quiera tomar esa decisión levantando su mano ahí en su lugar. Amén. Dios te bendiga. Voy a orar por ti esta mañana. ¿Alguna otra persona en esta mañana? Dios te bendiga, hija. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Vamos a inclinar el rostro para orar. Señor, esta mañana nos hemos gozado no solamente al escuchar tu palabra, sino al contemplar una vez más el poder que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Esta mañana nos hemos gozado, Señor, al ver a esta familia entregando su vida a ti. Pero también en esta mañana, Señor, tú has visto las manos que se han levantado tanto de niños como de adultos. Que ellos quieren poner sus vidas en tus manos. Te pido, Señor, que tú les abraces fuerte esta mañana. Que esa decisión que ellos han tomado en esta hora sea una decisión de vida y para vida eterna. Y que muy pronto, Señor, sus nombres también puedan quedar escritos en el libro de la vida. Gracias por todo lo que día a día haces por nosotros. Sigue bendiciendo a cada miembro de esta iglesia, a cada familia que la compone. Y así como estamos esta mañana, ayúdanos a que muy pronto podamos estar reunidos contigo en las mansiones celestiales. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana queremos hacerles entrega de los certificados de bautismo y la Biblia. Voy a pedir a Jorge, a su familia, que vengan acá al frente. Suban acá arriba. Para ellos es un día muy especial y solamente ellos saben. Hace unas semanas atrás habíamos hablado, ellos habían hecho un pacto con Dios y este es un día muy especial para ellos. Y sin duda alguna a nosotros nos unimos a esa felicidad de esta mañana. Y también quisiera invitar a las personas que se encargaron de estudiar con ustedes, que vengan acá adelante, que ellos sean quienes tengan el privilegio de hacer entrega de certificado de bautismo. Así es que pasen. Vengan acá adelante. Pasen acá arriba. ¿Ustedes entreguen dos? ¿Ustedes entreguen estos otros dos? ¿Ustedes entreguen los puede decirle a las personas o te agredir? Las altas ¿Ustedes entreguen estos dos? Labui, Chacán, donde la administración. Pues esa necesidad, Voy a invitar, quédense ahí, no se bajen. Voy a invitar en esta mañana también a Alberto, que es el primer anciano de nuestra iglesia, que venga acá adelante, que él sea quien entregue la Biblia, que sin duda alguna, como decía el pastor, eso es lo mejor. Si ustedes quieren cambiar su vida y quieren que las cosas sean diferentes, no dejen pasar un solo día. Sin abrir este libro maravilloso. Así es que, Alberto, si haces entrega de las Biblias a ellos, por favor. Y todavía ellos están más felices, porque solamente se iban a bautizar tres. Pero el hijo, Josh, se decidió esta mañana y se unió a esta felicidad junto con la familia. Así es que bendito sea Dios por todo lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Yo pregunto en esta mañana cuántos de nosotros le damos la bienvenida y prometemos que vamos a estar orando por esa familia y los vamos a apoyar en todo momento. Amén. Después de todo este alimento espiritual de esta mañana, yo creo que todos estamos llenos, ¿verdad? Estamos contentos. Nos hemos llenado espiritualmente en esta mañana, pero también necesitamos el alimento físico. Y esta mañana, al salir de aquí de la iglesia, en el área del comedor, hay un alimento que se ha preparado para toda la iglesia. Así es que no se vayan. Quédense con nosotros para seguir la celebración de este sábado. Voy a invitar a que se coloquen de pie para terminar nuestro programa con una oración. Cariñoso Padre que tú morases en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Esta mañana, una vez más, nos hemos gozado por la fiesta espiritual que hemos tenido aquí en nuestra iglesia. Por esta linda semana, por estas cuatro personas que han puesto sus vidas en tus manos. Y Señor, queremos pedir que tú sigas bendiciendo a esta iglesia como lo has hecho. Que no solamente sigamos creciendo numéricamente, sino que para honra y gloria tuya, Señor, podamos seguir creciendo espiritualmente. Pedimos de manera muy especial por los alimentos que se han preparado en esta mañana. Que puedan ser de bendición para cada uno de nosotros y que nunca haga falta en ninguno de los hogares aquí representados. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar que salgan ellos primero para que ahí en la salida los podamos felicitar a cada uno de ellos. Que tengan un feliz sábado y los esperamos en el comedor. Amén. 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 Amén.